¿Dónde nació tu idea de las imitaciones y cuál sería tu referente? Muchas, como ya hemos dicho, muchas de tus imitaciones también van en ámbito político, ¿por qué? Detesto a la clase política de mi país y no lo digo con amargura, lo digo con una profunda decepción ¿Te atreverías a decir que hay mucha censura en todo esto entonces? Y hasta entonces conocí a mi personaje, lo conocí de las ratas, lo llegué a conocer, ese encuentro fue genial Fue una emoción muy grande ver a mi personaje por primeras en persona y yo me veía, era yo, pero sin cola Tremendo que tengas que incluso saber de leyes para poder defenderte en este sentido Es que eso es llegar a un extremo bastante fuerte, ¿no? ¿Cómo te contactan? Ahora ya es curiosidad esto, ¿cómo te contactan los personajes que no les ha gustado su imitación? ¡Honror! ¿Te consideras que tú y JB habéis sido la mejor dupla de humor del Perú? Una de las preguntas que se ha hecho muchísimo, que bueno, yo di más o menos una pista de que te iba a entrevistar Y la pregunta que más, que más, que más ha habido es Si te dijeran a día de hoy de volver a hacer un programa con JB, ¿lo aceptarías? ¡Oh no! Disculpe, ¿usted qué tiene? Porque yo lo veo sano Bueno, te lo digo si me muestras tu gusano ¡No, no, no, no! ¡La prensa, me muero! ¡Morró!